Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Lizárraga, soy director de Gaming Partners en México. Tenemos también, obviamente, interacción en Colombia a través de un socio con el que hacemos proyectos allá y muy contentos de saludarlos. Bueno, Jorge, cuéntanos, tú eres un hombre de industria, has venido mucho tiempo aquí al E3. 17 años. ¿Cómo ha sido tu percepción de este E3 2019? Claro que sí. De alguna manera, mi percepción personal y de alguna manera que he platicado con algunos colegas de la industria es que el E3 está en medio de una transformación. Es un evento que no es lo que conocíamos como el gran evento de la industria del videojuego. Los que llevamos muchos años viniendo nos encontramos un evento que era más sólido, más grande, con más apoyo y de alguna manera con mayor relevancia. Definitivamente son épocas o etapas de transformación para E3 porque creo que está llegando un punto en el cual con los cambios de industria, ¿no? La digitalización, los modelos de free to play, ¿no? Las nuevas tendencias como los streaming services de videojuegos que vienen ahí, que viene Google muy fuerte con Stadia y las apuestas, digamos, incluso de los mismos medios que hoy se transforman y entran en medios digitales, ¿no? Plataformas de streaming, Twitch, YouTube y el talento que está en esas plataformas, está haciendo que toda la industria esté en un proceso de reinvención. Es increíble, pero la industria no había sido tan grande en temas de facturación y sin embargo hoy se encuentra en una disrupción. Creo que es al mismo tiempo una amenaza para todos los que estamos en la industria del videojuego, pero una oportunidad para reinventarnos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista yo creo que E3 es un momento clave de continuar o desaparecer y salir en algún otro modelo y creo que eso lo va a ir marcando la misma industria, las marcas y todos los que estamos involucrados en la industria.